Esto va por ti Te enamoraste pero me utilizaste Sabía yo de que palo tu jugaste Me engañaste era la buena pero iba disfrazada Tu jugaste conmigo pero sin importarte nada Me engañaste era la buena pero iba disfrazada Pero sabes que yo soy el as en esta baraja Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Ya no me pidas nada más, everybody in the club Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Que no me llame nunca más, dame la corona que otra lady reinará Ahora dime, si te vas a arrepentir Si me dejaste de seguir Ya no me vuelvas a escribir, estoy arriba en el podio Y no vas a estar aquí Ya no me interesa, ya no te quiero ni ver Lo pasado es periódico y lo dejé en el ayer Ahora solo pienso en mi y no quiero saber de ti Yo ya tengo el poder, he superado tu nivel Cuando me enganché a ti tú me mentiste El ego te comió y el karma existe Escúchame Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Ya no me pidas nada más, everybody in the club Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Que no me llame nunca más Dame la corona que otra lady reinará Si tú juegas yo también jugaré En esto yo te enseñaré Ya tú no me busques más, no te pienso esperar Me engañaste, era la buena, pero iba disfrazada Tú jugaste conmigo, pero sin importarte nada Me engañaste, era la buena, pero iba disfrazada Pero sabes que yo soy el as en esta baraja Tú sabes que Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Ya no me pidas nada más, everybody in the club Te enamoras y te vas, conmigo tu ya no vendrás Oye, que no me llame nunca más Dame la corona que otra lady reinará Oye, gracias por sentirme en ser arte Me dejaste roto, pero estoy en el juego otra vez Esto va por ti, bebé Yo soy Marrito, en la casa del flow Punto y opina, pues que opine tu prima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!